Castilla y León no quieren arriesgar más y el domingo, tras la eliminación del estado de la arma, volveremos a poder salir de la comunidad y no tendremos que estar en casa a las 10 de la noche. Dos de las principales medidas para evitar contagios decaen de golpe y la Junta solo podrá aprobar restricciones muy puntuales. Mañueco y Gea no quieren entrar en guerras judiciales, aunque seguro que en esta decisión también ha influido la victoria de Ayuso en Madrid y es el lema que le ha dado tan buenos resultados en defensa de la libertad. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Madrid dio anoche la campanada y cambió el ciclo político de muchos partidos. Isabel Díaz Ayuso arrasó en las elecciones autonómicas y podrá gobernar en solitario con 65 diputados. Se queda tan solo cuatro de la mayoría absoluta. Pero esa no es la única victoria de la dirigente del PP. También saca a Ciudadanos de la Asamblea del Parlamento de Madrid, frena el avance de Vox, deja muy tocado al PSOE, que además se ve superado en votos por Más Madrid, y consigue que Pablo Iglesias deje la política. Si el terremoto de Murcia consiguió una concatenación de cambios en muchos territorios, el golpe de mano de Ayuso puede dar un giro inesperado en el tablero político español. Hoy tenemos a los portavoces regionales de los partidos, que anoche disputaron esta batalla, y con ellos debatiremos y analizaremos si el 4M puede tener repercusiones aquí en Castilla y León y cómo va a afectar el resultado electoral a sus respectivas formaciones. Estaban invitados Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Vox y Podemos, todos habían confirmado su presencia hace varios días, pero a primera hora de la tarde de hoy el portavoz del Partido Morado, Pablo Fernández, ha comunicado a este programa que estaba en Madrid y que no podía venir. Hemos pedido que asistiera a otro representante de Podemos en la comunidad y nos han respondido que no, que ninguno puede participar en esta mesa de debate. Desde luego que lo sentimos, tenían muchas preguntas que formular al señor Fernández o a cualquier otro compañero de su partido, y más tras el abandono de Pablo Iglesias, pero bueno, han rechazado participar. Que en un día como hoy ningún cargo de este partido quiera estar aquí esta noche, para mí, desde luego, tiene una interpretación muy clara, y seguro que para ustedes también, y pueden sacar sus propias conclusiones. En fin, vamos ya con las reacciones del día después. Rúgacia Ribote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hacía tiempo que no veíamos a los dirigentes del Partido Popular tan contentos. Sí, tienen mucho que celebrar. Isabel Díaz Ayuso en campaña dijo que iba a arrasar, y así lo ha hecho. Una alegría que se ha contagiado en todo el Partido Popular. De hecho, Pablo Casado ya habla de que vuelven a ser el gran partido de España y ha pedido la celebración de un debate sobre el Estado de la Nación. Aquí, en Castilla y León, el presidente de la Junta también ha celebrado la victoria de Ayuso, que ha señalado que es un reflejo del rechazo al sanchismo. Fernández Mañueco se reafirma en que no habrá elecciones anticipadas porque nuestra comunidad reina la estabilidad democrática. Lo que tenemos que intentar ahora es que esta ilusión no pare. Hasta aquí, hasta ayer, había una ilusión tremenda en Madrid y quiero que esa ilusión siga por toda España. El PP ha vuelto a ser la primera fuerza de Madrid porque los españoles nos necesitan para poner fin a este tiempo perdido de fracturas y enfrentamientos. Ayuso ha demostrado que el Partido Popular puede derrotar al sanchismo y nosotros en Castilla y León lo derrotaremos, desde luego, cuando llegue el momento. Lo hemos hecho ya en la moción de censura que presentó el sanchismo hace algo más de mes y medio. Ruz, el varapalo que ha sufrido el Partido Socialista no solamente está en el resultado, que ha sido el peor de la historia en la Comunidad de Madrid, sino también en el hecho de que un partido de izquierdas más Madrid le haya dado ese sorpaso. Hoy, Ábalos ha querido diferenciar y distanciar entre lo que son las elecciones de la Comunidad de Madrid y unas posibles generales. Sí, aunque ha reconocido los malos resultados del PSOE, ha querido destacar que Madrid no es el resto de España. Más críticas se ha mostrado Carmen Calvo, que ha reprochado que Ayuso no ha rendido cuentas de sus dos años al frente de la Comunidad de Madrid. La vicepresidenta ha ido más allá e invita a Casado a plantearse si el discurso de ultraderecha de Madrid será igual para el resto de España. Han sido unas elecciones en la Comunidad de Madrid y solo en esta Comunidad de Madrid. Esta es una comunidad muy importante, pero no representa al conjunto de España. Un dato que es casi de sentido común de anoche es que el señor Casado, desde luego, es el 2 del Partido Popular, ¿no? El señor Casado ha permitido que la señora Ayuso lleve al discurso y al contenido más radical de la derecha española. Yo no sé eso cómo va a funcionar en el resto de España. Bueno, y el gran derrotado, sin duda, es Ciudadanos, que se queda con cero escaños. Se pierde los 26 escaños que consiguió hace, bueno, tan solo dos años. Hoy Inés Arrimadas ha vuelto a esquivar la autocrítica. Sí, asume la derrota, pero no ha anunciado ni cambios ni ceses. Y eso, que esto ya viene de lejos, en las elecciones catalanas pasaron de ser la primera fuerza con 36 escaños, alzarse solo con seis. En Madrid directamente pierden la representación, pero aún así Arrimadas ha mostrado todo su apoyo a Edmundo Bal. Vamos a verlo. Este es el gesto cariñoso que ha tenido con él, que ha sido el candidato del Partido Naranja a la Comunidad de Madrid y al que, por cierto, él ha recompensado con una vicesecretaría general. Mismo cargo también para el secretario de Comunicación, Daniel Pérez. Lo que sí que ha anunciado la líder de Ciudadanos es una convención política con el objetivo de relanzar el partido. Será en el mes de julio. Este partido es de personas valientes, de personas que no tiran la toalla, de personas que saben que defendemos lo correcto, pero que es lo difícil. Bueno, Ciudadanos y Inés Arrimadas son los perdedores de ese bloque de centro-derecha y la gran ganadora es Mónica García en el otro bloque, en el bloque de izquierdas. Sí, ella fue la sorpresa de la noche. Sorpaso de Más Madrid al PSOE convirtiéndose así en la segunda fuerza de la Asamblea madrileña. Más Madrid ganó cuatro escaños con respecto a los anteriores comicios. La noche de ayer fue una noche agridulce, agria, porque la señora Ayuso va a mantenerse en el gobierno y para nosotros es una mala noticia. Y dulce, porque nos hemos consagrado como la alternativa a estas políticas de la señora Ayuso. La otra gran noticia, Ruth, del día es la salida de Pablo Iglesias de la política. Dijo que él venía y que iba a ser candidato para sumar. Es verdad que ha conseguido tres escaños más, pero aún así dice que se va. Sí, el que fue vicepresidente del gobierno dice no querer ser un tapón para Unidas Podemos. La señora Ayuso considera que no puede contribuir al partido ya que le han convertido en cabeza de turco, es decir, en chivo expiatorio. Iglesias ha lanzado un nombre para que ocupe su cargo. Deposita su confianza en Yolanda Díaz, en la ministra de Trabajo. Sobre su futuro no ha confirmado nada, aunque ya se rumoreaba antes del 4 de mayo que podría estar negociando su participación en un proyecto de comunicación. Hace tiempo declaró que le gustaría dedicarse al periodismo crítico. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país. Luego ya... Bueno, pues como les decía al principio, hoy vamos a tener una tertulia con políticos para analizar las elecciones de Madrid y también después hablaremos sobre lo que va a ocurrir en la comunidad a partir del 9 de mayo ya sin el estado de alarma. Paso a presentar a mis invitados. Pablo Saez, diputado de Vox, diputado en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Da la sensación de que se han quedado a medio camino su partido. Consiguen un escaño más, pero con la sola abstención le va a ser posible a Díaz Ayuso ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ha sabido convencer, mejor que ustedes, a todo el espectro de la derecha. ¿Ha sido esta una oportunidad perdida para Vox? Bueno, es que Vox se planteó estas elecciones, y así lo repitieron Santiago Abascal y Rocio Monasterio, nuestra candidata, que la función social y política de Vox en estas elecciones de Madrid era frenar el avance de la izquierda y lograr que en Madrid no hubiese un gobierno de izquierdas. Y yo creo que eso lo hemos logrado, pero de una forma bastante importante. Los resultados del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y los 13 escaños que ha conseguido Vox, subiendo uno en unas elecciones muy polarizadas, yo creo que es una, sobre todo, posiciona a Vox como realmente una alternativa a nivel nacional, que ya era alternativa a nivel nacional, después de la vista de los resultados de las elecciones de Cataluña, de nuestra representación en el Parlamento de Andalucía, en el Parlamento Vasco, de nuestros 12 diputados en su momento en el Parlamento de Andalucía, los 52 diputados en el Congreso, yo creo que ahora mismo Vox está posicionado como la verdadera alternativa, ahora mismo, al predominio de las ideas de la izquierda en España. A mi izquierda está Virginia Barcones, viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes. Sheila Barcones, Mónica García se convierte en la líder, ahora, de la oposición en Madrid, al tener más votos que el Partido Socialista. Yo no sé si esto es un toque de atención para su partido en esa comunidad. Le pregunto, el hecho de que Sánchez y todo el Gobierno se haya volcado tanto en esta campaña electoral, viéndolo ahora con el resultado, ¿ha sido contraproducente? Bueno, yo creo que el Partido Socialista, que el Gobierno, se involucra en todas las elecciones autonómicas, siempre cerca de la gente, cerca de los territorios. Los resultados para el Partido Socialista son malos y tenemos que hacer una reflexión de por qué no hemos conectado con la ciudadanía, pero estoy segura de que pertenezco un partido con 142 años de historia. Tenemos dos años por delante para volver a conectar, para recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestras políticas, de igualdad, de cohesión, de servicios públicos y convencida de que de aquí a dos años eso va a ser posible. Ayer dejaron un poco solo al señor Gabilón en la rueda de prensa, no había ningún miembro del Gobierno. No estaba Reyes Maroto, la vallisoletana, que iba a ser su vicepresidenta económica. Eso responde algo. Pero fíjese, hace dos meses fueron las elecciones catalanas, donde el Partido Socialista ganó clarísimamente las elecciones y el formato fue el mismo. Apoyo durante la campaña, pero cuando salió el señor Illa fue absolutamente igual. Es decir, dentro de la normalidad de lo que son unas elecciones autonómicas, qué es lo que se ha vivido en Madrid. Y bueno, ustedes han considerado que era propicio el analizarlo, pero desde luego que en cada momento, para cada una de nuestras comunidades, de nuestras autonomías, es lo más importante y siempre, con el apoyo de nuestro partido a nivel federal. A mi derecha está Raúl de la Hoz, que es el portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le pregunto, ¿el PP va a olvidar el centrismo tras la victoria de Isabel Díaz Ayuso? Y también le pregunto más, ¿habrá movimientos internos para que Ayuso lidere el partido? O, esto reafirma el liderazgo de Pablo Casado, porque, bueno, ya hay ciertas voces que dicen que Díaz Ayuso tiene que dar ese paso. Pero es que yo creo que uno de los muchos mensajes que ayer dejaron los ciudadanos madrileños a la sociedad española y a la clase política es que ganó el centro derecha moderado. Las elecciones en Madrid las gana el partido que lleva tiempo dedicado únicamente a luchar contra la pandemia, ayudar a los ciudadanos desde el centro derecha moderado. Y las elecciones las perdieron aquellos que desde la izquierda radical han dedicado su tiempo no a colaborar en la lucha contra la pandemia, sino a intentar desestabilizar los gobiernos de Madrid, de Castilla y León, de Murcia y en general de aquellos territorios en los que no gobiernan. Ayer los ciudadanos creo que nos dieron una lección muy importante a la clase política y una lección principalmente basada en una petición de que los políticos debemos de estar únicamente centrados en la solución de los problemas de los ciudadanos. Cuando intentamos hacer de la política un ejercicio para desestabilizar al que tiene se enfrente, para intentar obtener el poder por todos los medios, sean mociones de censura o cualquier otro, los ciudadanos responden. Respondimos en Murcia, respondimos en Castilla y León y ayer los ciudadanos madrileños creo que dejaron un mensaje claro principalmente a Sánchez que volvió a perder. Por último, David Castaño, portavoz del Grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis, ¿qué tal? Bueno, su partido que ya lleva varios batacazos electorales, ¿ahí nadie dimite? Bueno, evidentemente el resultado es muy malo, pero toca seguir trabajando. Yo creo que Inés Arrimadas ha sido muy clara esta mañana. Nosotros creemos en nuestro proyecto político, un proyecto liberal, progresista, de centro. Ahora mismo, desde luego, ser de centro no es que sea difícil, pero con unas elecciones tan polarizadas es difícil colocar nuestro mensaje y que desde luego, bueno, pues ayer no nos resultó. En su momento ya dimitió... Pero no tiene ningún tipo de desgaste, es la pregunta que le hago. Ningún líder de Ciudadanos, todo lo contrario. Edmundo Bal ha subido un escalafón en el... Desde luego, aquí hay dos opciones. Tienes dos opciones siempre cuando pasa algo de esto. Una es dimitir, que es muy respetable, y otra, apostar más y seguir trabajando. Yo soy partidario de la segunda opción, ¿eh? Seguir trabajando y creer en tu proyecto. Porque, bueno, no siempre viene bien, pero hay que seguir trabajando porque yo creo que es un proyecto absolutamente imprescindible. El centro ha pasado de todo en la historia de la democracia de nuestro país. Siempre se ha sabido que era difícil, pero desde luego nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea. Quiero abrir ya el debate con los cuatro. Seguramente muchos castellanos y leoneses estén preguntando en estos momentos si estas elecciones pueden tener algún tipo de repercusión política en nuestra comunidad, sobre todo ante esa difícil situación de Ciudadanos, que como saben todos es partido de gobierno, coalición con el Partido Popular. Yo os pregunto, ¿puede tener algún tipo de repercusión? Me vais a permitir que le pregunte más a esta parte porque creo que vuestra respuesta me la sé. Virginia, por ejemplo. Yo estoy encantada de responderte, pero lo tendrán que decir ellos si va a tener algún tipo de repercusión. Pero vamos, viendo a lo que ha quedado de Ciudadanos, que son incapaces de hacer ni un mínimo de autocrítica. Es decir, yo creo que el resto de la humanidad hacemos una lectura clara. Traicionaron la confianza de los que les votaron, porque hicieron todo lo contrario de lo que habían prometido. Prometieron regeneración, prometieron cambio y lo único que hicieron fue mantener los gobiernos de la derecha del Partido Popular, que en Madrid llevan veintitantos años, pero que en Castilla y León llevan treinta y tres. El señor Castaño lo dijo, déjenos morir en paz, descansen en paz. Pero además, viendo que les parece bien el camino de pasar de 26 a cero y no tienen ningún tipo de intención de enmienda, pues descansen en paz y ya está. Los castellanos y leoneses lo sufrimos. Desde luego que esto es una desgracia que nos ha caído. El cambio llegará más pronto que tarde, pero esto es lo que hay. ¿Están en plena agonía ustedes ahora mismo, después de lo de ayer? Vamos a ver. Desde luego, entrando en el modelo de pensamiento del Partido Socialista, todo lo que no sea apoyarles a ellos está mal. Es decir, cuando ellos, ahora un ejemplo, se apropian del voto de Vox para quitarnos la presidencia de la Comisión de las Eólicas como consecuencia de la enfermedad de uno de estos procuradores que estuvo en la UCI, está bien. Cuando nosotros nos apoyamos, apoyamos en el voto de Vox para aprobar la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, está mal. Estamos manchados. Es decir, ellos se pueden apropiar de todo lo que quieran. Vox es ultraderecha, Bildu no pasa nada, Vox es ultraderecha, Podemos no pasa nada, pero sin embargo nosotros, supongo que todo el mundo que nos votó fue para hacer presidente a Tudanca, según la señora Barcones. No te sé la ironía, la de dejarnos morir en paz, ya veo que no la pillaron. Todo lo que no sea ir a favor de lo que el PSOE quiere o solicita es traicionar a nuestros votantes. Pero sin embargo esta comunidad ahora mismo es líder en una fiscalidad moderada porque desde el 2015 hemos trabajado para ello. Esta comunidad ha bonificado el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones porque llevamos trabajando desde el 2015 para ello. Esta comunidad tiene el mayor porcentaje de gasto en sanidad porque llevamos trabajando mucho tiempo para eso. Esta comunidad es de las que mejor redistribuyen la riqueza porque llevamos años trabajando preso. Pero eso según la señora Barcones no importa porque no hicimos... La señora Barcones está pidiendo la palabra. Sí, solo por aclarar un par de cosas. Yo creo que no podéis subestimar la inteligencia de la ciudadanía. Todos tenemos grabadas a fuego esas promesas en la campaña electoral de su ilustre. Nótese la ironía. Vicepresidente de la Junta de Castilla y León diciendo les pido el voto para acabar con 33 años de política clientelar del Partido Popular. Podríamos sacarnos. Podrían sacar aquí un reportaje completo de lo que prometieron y no hicieron. Oiga, yo más que ironía me parece que usted hizo un vaticinio cierto con lo de déjenos morir en paz. Y sí que quiero aclarar una cosa. Porque yo no sé si lo que pretendéis es continuar en esta política de escombrera, en esta política basura. Porque acaba de decir, fíjense, que se aprovecha la enfermedad de un procurador. Veo que les ha escocido mucho perder la presidencia de la Comisión de Investigación de las Eólicas. Precisamente, y creo que es, porque ahora de verdad empieza esa Comisión de Investigación y vamos a saber cómo se llenaron los bolsillos aprovechando las instituciones. Pero solo le digo una cosa. Es que ese procurador ha ejercido con plenitud sus derechos. Votó en la moción de censura. Obtuvo una dedicación exclusiva del Parlamento. De verdad, ¿queréis traer también a nuestra tierra esa política de escombrera, basura, todo el día en el barro intentando tergiversar los hechos? Desde luego que con nosotros no contéis. Quiero saber la opinión tanto de Raúl de la Hoz como de Pablo Sáez sobre esas repercusiones, posibles repercusiones que puedan tener los resultados electorales en Madrid y si la debilidad ahora mismo de Ciudadanos puede desestabilizar ese pacto de gobierno. Bueno, es que el pacto de gobierno la verdad es que lo tienen que explicar los dos que han llegado al pacto. Lo que sí es claro, a la vista de tanto los resultados que hubo en las elecciones de noviembre como ahora mismo en los resultados que ha habido en Madrid, aunque no son evidentemente extrapolables a Castilla y León, pero bueno, solo con los resultados del 10 de noviembre de las elecciones generales, Vox es la tercera fuerza política en Castilla y León. Y una tercera fuerza política en Castilla y León no está representada en las Cortes de Castilla y León. Ya sabemos que las elecciones fueron en el mes de mayo, pero ahora mismo el espacio sociopolítico de la tendencia de los ciudadanos de Castilla y León es que Vox es la tercera fuerza y eso no está representado en las Cortes de Castilla y León. Tendrán que esperar dos años para que haya unas nuevas elecciones, claro, porque de momento hay un solo procurador, una procuradora en este caso. Evidentemente, evidentemente, pero bueno, que a la hora de decir, bueno, se necesita o no se necesita o es conveniente o no es conveniente convocar unas elecciones, si queremos que las Cortes, en este caso el Parlamento Autonómico, refleje lo que es la realidad política de los ciudadanos de la comunidad de Castilla y León, evidentemente habrá que convocar elecciones en Castilla y León. O sea, se está pidiendo usted una convocatoria adelantada de las elecciones autonómicas. Por supuesto, y lo dijimos en su momento, igual que dijimos que iba a suceder en Madrid y al final se convocaron elecciones, pedimos elecciones también en Murcia y pedimos elecciones en Andalucía. Señor De Laoz, creo que eso ya ha dicho el presidente, que está totalmente descartado. La verdad que a mí me resulta, casi está gracioso escuchar alguna intervención que acabo de escuchar y te agradezco sinceramente tus palabras, Virginia, porque acabas de dar el ejemplo de por qué el PSOE se ha convertido en la tercera fuerza política en Madrid. Precisamente por intervenciones como la tuya. Es que no habéis entendido nada. Es que no habéis entendido el mensaje que os acaban de dar dos millones de madrileños. Es que precisamente lo que no quieren los ciudadanos es lo que tú acabas de hacer, Virginia. Lo que no quieren es que nos dediquemos nuestro tiempo a mirarnos al ombligo y a intentar desestabilizar, crispar, poralizar, insultar, radicalizarnos para intentar obtener ventaja política. Que no va de esto. Que lo han dicho claramente los ciudadanos ayer. Que por eso se han colocado donde se han colocado los ciudadanos en Madrid. Porque esto va de mirar a la cara, a los ojos, a los ciudadanos de Castilla y León y decirles, igual que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, decirles voy a estar con vosotros para ayudaros a salir de esta. No voy a intentar aprovecharme de vosotros para ver de qué manera, a través de una moción de censura, me hago con el poder para quitar a estos señores que no me gustan. Y por eso mismo, contesto tu pregunta, nosotros no vamos a convocar elecciones. Porque aquí no se trata de beneficiarnos a nosotros mismos. Los resultados de Madrid demuestran que si nosotros hubiéramos convocado elecciones, a lo mejor hoy tendríamos una mayoría mucho más holgada de la que tenemos. Pero es que no se trataba de mirarnos a nosotros mismos. Se trataba de ser responsables. Y hoy, igualmente, seguir siendo responsables. Por eso no vamos a convocar elecciones. Nosotros tenemos un acuerdo con estos señores. Y somos gente de palabra. Hicimos un pacto con 100 medidas que daba estabilidad a esta comunidad autónoma. Y pese a que estos señores, por tierra, mal y aire, intenten desestabilizarnos, vamos a seguir hasta el final. Porque primero, somos gente de palabra. Segundo, somos leales. Y tercero, creemos que lo mejor para los ciudadanos de Castilla y León es que nos ocupemos de ellos y no de nosotros. De sus problemas y no de obtener un mejor error. ¿Se siguen ustedes fiando de los 11 parlamentarios, de los 11 procuradores de Ciudadanos, después del resultado de ayer? Nos fiamos de los 11 como antes nos fiábamos de los 12. El Partido Socialista inició una operación de caza y captura de transfugas para obtener un éxito en su moción de censura. Solo consiguieron a una, que habita en las Cortes en este momento, y 11 siguieron siendo leales, primero a su partido y segundo a los ciudadanos de Castilla y León, por lo cual nosotros les estamos enormemente agradecidos. Eugenia, me pedía la palabra. Es enternecedor el discurso del portavoz de la pérdida del Partido Popular, de la mayoría y de las elecciones en Castilla y León. Perdonad, a día de hoy, en las últimas elecciones, el Partido Socialista es el partido en el que han confiado más castellanos y leoneses. Por lo tanto, vuestras ilusiones, siento decirle portavoz, que le ha quedado precioso el discurso, pero representas al Partido Popular, que por primera vez en la historia de Castilla y León no tuvo la confianza mayoritaria de la ciudadanía. Y a partir de aquí, nosotros no tenemos ningún miedo, nosotros estamos preparados para hacernos cargo en cualquier momento de esta comunidad, pero hombre, en esta incoherencia permanente en la que ustedes viven, el día que fue la moción de censura en Castilla y León, ya había habido 14 en ayuntamientos, creo recordar, hasta incluso dos en Peñafiel, en Guardo, en estado de alarma. Es decir, salieron de sus casas cuando no se podía salir para quitar a un alcalde socialista, por favor, un poco de coherencia. Es que las normas, toda esa cantinela que usted relata, eso sirve en una dirección y en otra. Entonces, precioso, pero lamento decirle que todas esas ilusiones, Madrid no es Castilla y León, ni sociológicamente, ni territorialmente, pero además, me imagino que en algún momento habrán hecho una reflexión, porque Ayuso, que ha sido la que ha ganado las elecciones, Ayuso ha sido la que ha ganado con esa personalidad, con una forma de hacer política, en las antípodas de como yo veo todo esto, pero es que ha hecho precisamente todo lo contrario que lo que ha hecho la Junta de Castilla y León. Entonces, bueno, nos tendrán, porque ahora subirse a ese carro, no sé, a lo mejor es que no tuvimos un debate en las catalanas cuando arrasó el Partido Socialista y el Partido Popular fue la última fuerza política duplicada por los señores de la extrema derecha en votos. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor un poco de humildad. Ha habido elecciones autonómicas en Madrid, ha ganado la señora Ayuso, enhorabuena, la democracia es soberana, los madrileños y madrileñas son soberanos, hace dos meses fue en Cataluña, ganó el Partido Socialista. Ahora, ¿cuál es su Partido Popular? Porque Casado a lo mejor a partir de hoy ya tiene un problemita. ¿Puede contestar, señor? Sí, pero es que... Voy a pedir también que, bueno, quiera avanzar a otros temas. Casi es mejor que sigas hablando para que queden las cosas, para que dejes las cosas suficientemente claras. Lo que no puede ser, Virginia, es que ayer, hasta ayer, estáis acusando a Alfonso Fernández Mañueco de hacer lo mismo que Ayuso y hoy digas que es que Alfonso no tiene que ver nada con Ayuso. Mira, en lo que se parece en Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso es en que ambos tienen un proyecto claro de país y ambos se preocupan única y exclusivamente de lo que les preocupa a sus ciudadanos. Y en lo que no se parecen en nada ni Isabel Díaz Ayuso ni Alfonso Fernández Mañueco a Sánchez es en intentar utilizar la política para derrocar gobiernos democráticamente elegidos. en intentar utilizar su poder para acabar con el Partido Popular, con el señor Casado, con la señora Díaz Ayuso, con el señor Alfonso Fernández Mañueco, con el señor López Miras y con el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. En lo que nos diferenciamos de vosotros es que nosotros tenemos la suficiente capacidad para mirar a los ojos de los ciudadanos y decirles que estamos con vosotros. Virginia, dos frases para concluir este tema. Internecedor. Pero estás hablando con el Partido Socialista de Castilla y León en el que en la primera ola de la pandemia ni una sola crítica pública. Eso sí, llamadas a vuestros consejeros todos los días. Estás hablando con el Partido Socialista. Ahora toca desarrollar la estrategia para terminar una moción de censura. Estás hablando con el partido. Y terminó en el ridículo que hicisteis en esa moción de censura. Ole, ole y ole. La educación es preciosa. Internecedor. Estás hablando con el Partido Socialista de Castilla y León que puso encima de la mesa y suscribió el pacto por la reconstrucción. Que incumplisteis negligentemente. Estáis contra todos y contra todo. Mira a los hosteleros, mira a los médicos, mira a Castilla y León que no soporta más lo que estáis haciendo. Cada día medidas contradictorias, restricciones sin sentido, vais como pollos sin cabeza. No hay ayudas para nadie. Pero de verdad, pero de verdad, pero de verdad me estás diciendo todo eso. El Partido Socialista de Castilla y León, el que no hizo ni una sola crítica y el que firmó el pacto por la reconstrucción. Habéis dilapidado el apoyo, no del Partido Socialista, sino de toda la sociedad castellana y leonesa. No quiero que sea un debate a dos. No, sería sencillamente... Muy breve, por favor, señor Lavoza. Yo lo he reconocido en el Parlamento. Durante la pandemia ha habido dos partidos socialistas en Castilla y León. Un primer partido socialista colaborador, mucho, sensato, mucho, leal, mucho, y un segundo partido socialista que recibió la instrucción de Sánchez el mismo día que Sánchez dijo, la pandemia ha acabado, salgan a las calles a celebrarlo, en el que cambió su estrategia. Y esa estrategia de acoso y derribo al Partido Popular, liderada por el señor Sánchez y seguida por su fiel Lacayo, el señor Tudanca, culminaba como culminó en el ridículo de la moción de censura. No sabéis mantener un argumento sin utilizar términos despectivos y sin insultar. De verdad, llevemos la política a otro nivel. Yo no os he faltado el respeto. Habláis de Lacayos, habláis de cosas... De verdad, llevemos la política en nuestra comunidad a otro nivel, simplemente por el bien de la sociedad. Señor Sáez, me pedía la palabra. No, simplemente has comentado el tema del acuerdo que tenéis, que vais cumpliendo. Yo simplemente pongo un ejemplo, y el ejemplo yo creo que es conocido absolutamente por todo el mundo. Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, en los dos años anteriores, encontró una mayor colaboración en Vox, sin estar en el gobierno, que en Ciudadanos. Y eso es un hecho. Y lo ha reconocido todo el mundo. Mira, a la hora de plantear legalencias electorales y sabiendo que todavía quedan dos años de legislatura, no vamos a hablar de intenciones, hay que ver realidades. Y para las realidades tienes que tener una coalición o un acuerdo de dos partidos que son fiables. Y para ser fiable, tiene que ser un partido que no cambia de opinión. Y tiene que tener un mensaje claro. Y un mensaje que es exactamente el mismo en todos los sitios de España. Los primeros señores, que vamos a hablar hoy de mensajes, sobre todo mensajes relacionados con la resaca de la cita electoral de ayer. Vamos a escuchar ahora unas declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo, cuando le preguntaban esta mañana a los periodistas por la victoria de Díaz Ayuso, y que están provocando muchas críticas y comentarios en las redes sociales, y sobre todo críticas de los partidos de la oposición. Vamos a escucharlas. A veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad. Con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo. Es verdad, y esto lo quiero preguntar a la señora Barcones, que ha habido muchos dirigentes del Partido Socialista, que han dado la enhorabuena a Díaz Ayuso por el resultado. El propio Pedro Sánchez ha sido el primero. Veíamos estas declaraciones que hacía Carmen Calvo. También hemos conocido esta tarde un tuit de un procurador de su grupo parlamentario, de Luis Fernández Bayón, que dice Nunca una cervecita salió tan cara como para costar los derechos sociales y la libertad de las personas. Yo le pregunto a usted en qué posición está el Partido Socialista. En lo que dice Carmen Calvo, en lo que dice este procurador, en las felicitaciones que han dado la mayor parte de los miembros del Partido Socialista a nivel nacional. El señor Tudanca ayer, en nombre de todos los socialistas de Castilla y León, felicitó a la señora Ayuso, la democracia es soberana, los madrileños y madrileñas son soberanos y han elegido quién quieren que les gobiernen. A nosotros ahora nos toca la reflexión, la autocrítica y volver a conquistar esa confianza y sumar voluntades para ese Madrid que los socialistas, basado en la igualdad, en los servicios públicos, creemos en él. ¿Y ha sorprendido las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo? Bueno, yo creo que hay una cosa que los socialistas venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo y es que tanto Partido Popular como Ciudadanos han abierto la puerta de las instituciones a la extrema derecha, han blanqueado a la extrema derecha y esto es terriblemente peligroso. Yo ayer oí al señor Abascal hablar de Frente Popular en términos absolutamente escalofriantes y creo que eso provoca algún tipo de reacciones. Y después, en Madrid se ha votado también en base a las emociones, precisamente en un momento en el que la ciencia debería de prevalecer, medidas ciertas, pero bueno, los madrileños han votado en torno a un sentimiento, a una emoción que ha generado la señora Ayuso y nosotros, como no puede ser de otra manera, lo respetamos. Hablabas del partido de ultraderecha de Santiago Abascal, el señor Saem me pedía a vos. Hay que blanquear a la extrema derecha, esto es un partido constitucionalista que defiende la Constitución, que defiende la libertad, que defiende la separación de poderes, que defiende la legalidad, que defiende la unidad de España, no tenemos absolutamente nada de extrema, absolutamente nada. Extremos, extremistas, sí que son los que nos agreden, los que van a los mítines, cuando hicimos el mítine en Vallecas, al cual yo acudí, junto con otras señoras y familias y personas mayores, y vimos el odio a diez pasos nuestros, el odio, el insulto, la violencia, si no iba a estar la policía allí, y eso sí que son extremistas, y eso son precisamente la consecuencia de los acuerdos que ha llegado el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, porque el Frente Popular es simplemente la plasmación de muchísimas votaciones que se ven en el Congreso de los Diputados, viendo votar al Partido Socialista, junto con un partido comunista como es Podemos, y junto con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, y sobre todo con los asesinos de Bildu. Nos hubiera gustado, insisto, que hubiera estado aquí Pablo Fernández, para defenderse, en este caso, de estas críticas, pero, como hemos dicho al principio, ha rehusado estar él ni nadie de Podemos en este debate. Bueno, hoy en nuestra cuestión del día, en Twitter, les hemos planteado una pregunta sobre la difícil situación que vive ahora Ciudadanos, y tras las últimas huidas de cargos al PP, queríamos saber si esta derrota provocará de nuevo una avalancha de bajas. Los tuiteros lo tienen muy claro, un 87%, ahí lo ven, creen que sí, que se van a marchar, y un 13% que no. Bueno, yo quiero trasladar esta pregunta a David Castaño y a Raúl de la Voz. ¿Qué va a pasar en Ciudadanos? ¿Aquí en Castilla y León va a haber esas bajas, no?, para irse al Partido Popular, o no...? A ver, aquí en Castilla y León, desde luego, hay un pacto estable, hay un gobierno muy unido, y se ha demostrado muchas veces, se va cumpliendo la hoja de ruta que nos impusimos en el 2019, que hay unas nuevas circunstancias, que ha habido y sigue habiendo una pandemia, entonces habrá que, bueno, a lo mejor combinar un poquito ese pacto con lo que va sucediendo, pero desde luego tenemos un gobierno estable. En cuanto a Ciudadanos y nuestro proyecto, pues es que vuelvo a ser claro, nosotros seguimos apostando por el proyecto, hay que seguir trabajando, yo creo que es indispensable el centro político y tenemos que seguir en esa línea. Señor Drauz, aquí el Partido Popular no va a abrir una oficina de reclutamiento para captar a dirigentes y cargos de ciudadanos, ¿no? El proyecto del Partido Popular, el proyecto de Pablo Casado, el que ha vencido en estas elecciones en Madrid, es el proyecto de reunificación del centro-derecha en torno al Partido Popular. Acabamos de demostrar que cuando el centro-derecha se une, se derrota la izquierda. La izquierda, hoy fragmentada en tres, ha perdido estrepitosamente las elecciones en Madrid. Si en Castilla y León, si en el resto de España, somos capaces de seguir avanzando en ese proceso de reunificación del centro-derecha, es evidente que venceremos a Sánchez... Cuando hablamos de reunificación, ¿estamos hablando de una fusión Ciudadanos-Partido Popular? No, no, no. Para que quede claro que mucha gente puede pensar... No, 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 no. Vamos a ver. Respecto a Ciudadanos en Castilla y León, me reitero lo que acabo de afirmar. Sinceramente, Ciudadanos, Castilla y León es un socio leal, sensato y consecuente. Y nuestra voluntad, y entendemos que la suya también, es la de culminar la legislatura, que es a lo que nos comprometimos con los ciudadanos en el debate de investidura. Y después, veremos lo que ocurre. Bueno, pero hasta ese momento, aquí no se va a abrir ni una oficina de afiliación, ni mucho menos. Respeto absoluto a todos y cada uno de los miembros de Ciudadanos, como respeto nos tienen ellos a todos y cada uno de los miembros de Ciudadanos. Bueno, eso no ha pasado en Génova. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad y a la vuelta analizaremos qué va a pasar a partir del domingo, una vez que desaparezca el estado de alarma en todo el país. No se vayan. Pues seguimos en directo en cuestión de prioridades. Son las 10 y 11 minutos de la noche, ahora que está tan de boda la palabra libertad. Bueno, pues el domingo seremos un poco más libres, una vez que decae el estado de alarma y la Junta ha decidido que no batallará por mantener el cierre perimetral y el toque de queda. En otras comunidades sí se plantea, pero aquí mañana se decidirán otro tipo de medidas que no vayan contra los derechos fundamentales y la movilidad. Así lo decía esta mañana el presidente Alfonso Fernández Mañoco. El 9 de mayo el gobierno Sánchez hace dejación de su responsabilidad. Y yo no voy a hacer dejación de mi responsabilidad. Bueno, me ha pedido encarecidamente Virginia Barcones que le dé el turno de palabra por un tema de antes. Vamos a hacer una excepción porque yo quiero hablar del estado de alarma, Virginia. Muchas gracias. Es que tengo, como se dice en mi pueblo, mucho tajo contra tres esta noche. Estás en mi periodidad de condiciones, no lo sé. Y yo lo agradezco. Simplemente era para hacerle una pregunta al señor de la OZ porque dice, no, en Castilla y León el Partido Popular no está llamando a esa fuga del talento de Ciudadanos. Pero es que yo vi al número 2 del Partido Popular, el número 2 del señor Casado, un tal señor Egea, llamando, abriendo las puertas a que todos los señores de Ciudadanos... Entonces yo no sé de qué Partido Popular... Yo creo que se refería al de Castilla y León, ¿no? Sí, sí, pero que de qué Partido Popular son. Porque el día que pierden las elecciones en Cataluña, ninguno es del Partido Popular. El día que gana Ayuso, todos son del Partido Popular. El día que se llama... Y luego una segunda reflexión, ya más allá de estas confrontaciones políticas, referente a las elecciones de Madrid. Madrid es parte de España, pero Madrid no es toda España. Y yo como castellana y leonesa, como soriana, además me revelo contra ese concepto de todo gira en torno a Madrid, todo tiene que ir a Madrid. Y estamos trabajando mucho en ese reto que tiene Castilla y León contra la despoblación por descentralizar servicios. Por ejemplo, me viene a la cabeza el Centro de Gestión de Datos de la Seguridad Social que va a venir a Soria. Es decir, a mí me parece bien, reflexionemos sobre lo que ha ocurrido en Madrid, pero cuidado con ese concepto de que todo es Madrid. Porque no todo es Madrid, porque está Castilla y León, porque están todas y cada una de nuestras nueve provincias. Entonces, esto marca el camino a unas generales y a otros territorios. Voy a contestar a Virginia. Mira, yo soy del Partido Popular que no esconde a sus candidatos fracasados en un hotel y no les deja entrar a la sede de su partido en la noche electoral, como hizo ayer el Partido Socialista. Yo soy de un partido que se siente orgulloso de todos y cada uno de sus líderes autonómicos y que no manda a la basura a aquellos a los que previamente ha mandado a los leones. Ese es el Partido Popular de Madrid, el de Castilla y León y el del País Vasco. Porque nosotros, a diferencia de otros partidos, y te miro a ti, Virginia, no somos diferentes dependiendo de la comunidad autónoma. Decimos siempre lo mismo a todos los españoles. No adaptamos nuestro mensaje en virtud de lo que conviene en cada momento. En Cataluña decimos una cosa, en Madrid decimos otra, ayer decimos que no vamos a bajar impuestos y hoy ya decimos que vamos a subir impuesto de patrimonio, impuesto del diésel, impuesto de los plásticos. Ese es lo que nos diferencia a unos y a otros. Lo que no puede ser tampoco, Virginia, es que hasta ayer, para el Partido Socialista de España, del señor Sánchez, no el Partido Socialista de Madrid, que no existe, el Partido Socialista del señor Sánchez, nos estábamos jugando la democracia en España, en palabras del propio señor Sánchez, y hoy vengas tú a decirnos que ayer, bueno, poco más o menos, que eran unas elecciones locales que poco importan. Mira, ni una cosa ni la otra. Bueno, pero una vez has tomado todo esto, ¿de qué partido popular sospecha? Déjame terminar y luego ya sigues tú. Mira, ni una cosa ni la otra. Las elecciones de ayer eran muy importantes para España, desde luego que lo eran. Y eran muy importantes sobre todo para los ciudadanos... Los catalanes no son parte de España. Y eran sobre todo muy importantes para los ciudadanos de este país que estamos viendo como su gobierno, el que pacta con Bildu, el que pacta con Esquerra, el que está preso de ese señor que ayer afortunadamente se fue, ese partido es el que ayer los ciudadanos de Madrid y creo que los ciudadanos de toda España dijimos que no. Pero una vez superado a la cantinela, ¿de qué partido popular sois? Y después, las elecciones de hace dos meses en Cataluña, esas no eran elecciones en España, solo son las de Madrid. Tenéis un... a ver con os acordáis, ¿de qué partido popular pertenecéis? Señor Delago, señora Barcones, a los ciudadanos les interesa muchísimo saber qué va a pasar a partir del día 9. Nos va a cambiar un poco la vida, ¿no? En teoría, en Castilla y León se elimina el cierre perimetral, se elimina el toque de queda. Bueno, yo os pregunto, no sé si los representantes de Ciudadanos y del Partido Popular que están en el gobierno sabéis algo más de lo que va a ocurrir mañana en el Consejo de Gobierno, porque se van a aprobar nuevas medidas restrictivas. No sé si va por la hostelería de nuevo. ¿Tenéis algo de información privilegiada que nos podéis anunciar aquí ahora mismo? No, información privilegiada no. Ya lo ha adelantado más o menos el presidente. Es decir, libertad sí, pero con responsabilidad, ¿no? Desde luego, el Partido Socialista, el gobierno de España, sigue dejando en manos de las comunidades autónomas toda la responsabilidad. Esto es una estrategia política de ellos. Desde luego, quien siembra tormentas recoge tempestades, señora Barcones. Eso lo decís vosotros. Yo creo que este es el principio del fin de ese estado mental que el Partido Socialista obliga a comprar a todos los españoles. Vamos a ser responsables. Hay una serie de indicadores. Los indicadores semafóricos. Ahora mismo nos va muy bien. Es decir, han bajado muchísimo. Yo creo que estamos ya en un punto de inflexión. Va a empezar a haber más flexibilidad. ¿Se pueden plantear mañana medidas restrictivas en la hostelería? Por ejemplo, estoy pensando en adelantar el cierre, por ejemplo, a las 10 de la noche. Pero no es... Es decir, focalizar en la hostelería tampoco es justo. Bueno, se está focalizando. Es que esta enfermedad mata, ¿eh? Y la gente lo pasa muy mal. Hay gente que lo pasa realmente mal después de superar el COVID, ¿no? Con muchas secuelas. Es que cuando los indicadores son muy altos, hay que hacer restricciones sociales. Es decir, no en la hostelería. Es verdad que hay que ayudarla mucho a la hostelería, que hay que ayudarla ahora y hay que ayudarla durante años, ¿no? Sin embargo, los indicadores que tiene ahora mismo Castilla y León, que son de los mejores de España, y los resultados en vacunación, que son los mejores de España, los mejores de Europa, nos permiten afrontar esta segunda parte de la pandemia con muchísimo activismo. Señora Barcones, señor Saez, ¿les parece bien que Castilla y León decida eliminar tanto el cierre perimetral como el toque de queda? Que no quieran arriesgar, digamos... Para empezar, que diga Ciudadanos, que en Siembra recoge, le agradecemos esta parte de humor del debate. Es fundamental dar certezas. El señor Mañueco, hoy lo hemos vuelto a ver, lo único que busca es la confrontación permanente con el gobierno de España para tapar una y otra vez su propia incapacidad. Yo hoy veía desde el Twitter institucional de la Junta de Castilla y León críticas contra el gobierno de España, ¿dónde quedó la lealtad institucional? Pero bueno, al final todos los castellanos y leoneses ya sabemos que esta es la manera del señor Mañueco de intentar escurrir el bulto, de intentar no ejercer sus competencias, porque tiene un marco legal para adoptar todas las medidas que sean necesarias y luego, hombre, no deja de llamar la atención que pida medidas uniformes y únicas en toda España, será para seguírselas saltando. Porque nos metieron en casa dos horas antes a todos los castellanos y leoneses restringiendo nuestros derechos fundamentales a la movilidad y les pegó un varapalo el Tribunal Supremo de muchísimo cuidado. Después suspendieron unilateralmente la vacunación dejando a miles de personas en Castilla y León que habían hecho cientos de kilómetros para irse a vacunar. Entonces, no sé si piden normas para seguírselas saltando, pero sin lugar a dudas. Es decir, hay un marco competencial amplio para que de una vez por todas el señor Mañueco, que tanto ha hecho por ser presidente, empiece a ejercer un día de estos y luego, claro, oírles hablar de no focalizar en la hostelería. Oiga, que quienes han focalizado en la hostelería son ustedes, que yo soy de la provincia de Soria, que llevan semanas, semanas y semanas cerrados, que Almazán, que es la segunda localidad más grande de la provincia de Soria, con 109 de incidencia, han vuelto a cerrar toda la hostelería. Tengan un poco de respeto, pero sobre todo, si paralelo a esto hubieran puesto ayudas encima de la mesa, pero es que ni ayudas y medidas restrictivas, un día tras otro, sin torne, son quienes han puesto el foco. Han sido ustedes. Entonces, aclárense, o son de Ayuso, libertad, libertad, o son de Castilla y León y de Soria, todo el día y todo cerrado. Pero vamos, habéis hecho, lo habido y por haber por gobernar. A ver si empezáis a gobernar y asumir vuestras responsabilidades y dejáis de confrontar permanentemente, que a lo mejor queréis normas únicas para seguiroslas saltando. Son todos los presidentes y presidentes de las comunidades. Por contestar, es que me hace mucha gracia que eso del Partido Popular busca la confrontación permanente para no asumir su responsabilidad. Eso es exactamente lo mismo que le decíais a la señora Ayuso. ¿Te acuerdas? No, déjate, por favor, has hablado, te he escuchado, has dicho muchas tonterías, yo te he dejado, déjame hablar a mí, por favor. No faltes el respeto, Raúl, porque yo discreparé de lo que tú dices, pero jamás voy a faltar el respeto. Solo una puntualización, que no es que lo diga el Partido Socialista, que os lo dice toda la sociedad castellana o leonesa, los hosteleros, los de los gimnasios, los sanitarios, y si puedes, en esa educación, intenta no volverme a faltar el respeto, por favor. Gracias, gracias por dejarme continuar. Precisamente esa descalificación de la búsqueda de la confrontación permanente es lo que achacaba a Isayuso, y ya he visto lo que os han dicho los ciudadanos de Madrid, muy parecido a lo que opinan los ciudadanos en Castilla y León. Mire, el día 9 de mayo lo que seguirá habiendo es coronavirus. Lo que ya no habrá el 9 de mayo es un gobierno central adoptando medidas. El gobierno de España se quitó parcialmente de en medio en la segunda ola y ahora decide quitarse absolutamente de en medio y dejar a las comunidades autónomas que hagan lo que les apetezca en relación con el coronavirus. Nosotros podríamos ser igual de responsables, que es el gobierno de España, pero no lo somos, no lo vamos a ser. Y a partir del 9 de mayo, sin el gobierno de España, que está a otras cosas, como hemos visto, seguiremos peleando para luchar contra el coronavirus. Seguiremos intentando liderar, como estamos haciendo ahora mismo, el proceso de vacunación. Seguiremos intentando liderar, como estamos haciendo ahora mismo, las ayudas directas a los más necesitados. Porque no está bien mentir, señora Barcones, no está bien mentir. Me gustaría, Raúl, perdona. Sabes perfectamente que esta comunidad autónoma es una de las comunidades autónomas que más ayudas directas está dando a los afectados. Una de las muy pocas que dan complementos a los ERTE. Una de las muy pocas que dan ayudas directas a la hostelería. Una de las muy pocas que dan ayudas directas a aquellos sectores que lo están pasando mal. Claro, evidentemente es muy fácil, desde un gobierno que estamos esperando que cumpla la primera de las promesas que ha hecho en relación con las ayudas directas, porque todavía no ha puesto un duro, es muy fácil venir a criticar lo que estamos haciendo. Lo que humildemente intentamos hacer para ayudar, mientras vosotros intentáis... Quiero escuchar a la señora Barcones dos segundos y quiero también que Pablo Saez... Fíjate si es claro, que las ayudas no han llegado, que no es solo que le hayan dicho todos los sectores afectados, sino que emplazo al programa, a la cadena, si lo tiene bien, a que hagamos un debate exclusivo sobre las ayudas que la Junta de Castilla y León... Y las comparamos con las del Gobierno de España. Ayudas directas que ha destinado la Junta de Castilla y León a los hosteleros, a los gimnasios, a la cultura... ¿Te parece que las comparemos con las del Gobierno de España? Señor De Laoz, que no es que se lo diga yo, que es que se lo han dicho los sectores afectados una vez tras otra. Pero fíjese si estoy segura que le emplazo a un debate cuando quiera. Mire, se tiene que aclarar, porque si están Ayuso, Ayuso, que era libertad, 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 todo abierto, y en Castilla y León se están aplicando las máximas restricciones, si los sectores afectados, si los alcaldes... No lo habéis hablado con nadie, ni con los sectores afectados, ni con las entidades locales. Habéis ido contra todos y contra todos, pero yo ya por acabar... Solo un poquito de rigor, bastaría para ser más... Insisto, no quiero que sea un debate a vos, Partido Popular, Partido Socialista... Por acabar en positivo, todavía están a tiempo de intentar poner un mínimo de certezas. Vais a volver a esperar cinco minutos antes a publicar el bocil para que todos los castellanos y leoneses sepamos qué normas van a estar en vigor. Vais a volverle a hacer a todos los sectores afectados saber si al día siguiente no pueden abrir la verja de sus negocios, que no sepa la gente si va a haber movilidad o no. Por una vez, por una, ser responsables, decirle a la ciudadanía, a los hombres y mujeres de nuestra tierra qué normas van a estar vigentes. El representante de Vox también tiene derecho a hablar. Quiero preguntarle, además, si a su partido le preocupa que a partir del domingo desaparezca, se elimine el cierre perimetral y el toque de queda. ¿Cuál es su postura en este sentido? ¿Qué medidas restrictivas consideran que son las mejores? Muchas comunidades están diciendo hoy que el toque de queda sería, desde luego, la más eficaz. En Vox hemos presentado dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por el tema del estado de alarma. El primero, porque el primer estado de alarma realmente era un estado de excepción encubierto. Y el segundo, por un estado de alarma de seis meses, que eso es absolutamente un estropión. Estamos esperando la respuesta del Tribunal Constitucional. No es constitucional. Lo hemos presentado hace muchísimo tiempo. Va a acabar el estado de alarma el 9 de mayo y todavía no tenemos respuesta del Tribunal Constitucional. Eso es una verdadera vergüenza. Es una falta de respeto tanto a los ciudadanos como al Parlamento, porque lo hemos presentado como grupo parlamentario. Y es una falta de respeto por parte del Tribunal Constitucional. Por supuesto que llega un momento que, aseguradas las condiciones médicas o las condiciones óptimas de salud, hay que abrir la economía. Hay que abrir la economía porque hay muchísimas empresas que están pasándolo muy mal. Hay muchísimas empresas que están teniendo realmente problemas de, ya no solo de liquidez, sino también de solvencia. Hay que potenciar la economía. Hay que lograr que la economía se dinamice. No podemos permitirnos el lujo de tener otro año perdido. El año pasado perdimos épocas fuertes, épocas puntas en la economía, por lo menos de turismo y de hostelería, comercio, en Castilla y León, por la Semana Santa. El verano evidentemente no fue igual porque no teníamos la misma aptitud para salir, para consumir, para disfrutar. Volvemos a estar confinados. Tenemos que abrir la economía, tenemos que volver a abrir a las empresas, que las empresas puedan volver a abrir y puedan volver a generar ingresos, volver a generar trabajo, volver a generar confianza. ¿Y veis algún tipo de riesgo de lo que pueda ocurrir a partir del domingo con esta libertad, vamos a llamarla así? Vamos a ver, se trata, aunque sin el apoyo, sin el respaldo del Gobierno de España, de intentar seguir haciendo compatibles la salud y el desarrollo económico. Antes lo decía David, en este momento Castilla y León es una de las comunidades autónomas que presenta mejores datos de incidencia del COVID, somos la primera comunidad autónoma en vacunación, somos también, por otro lado, la comunidad autónoma en la que el impacto de la crisis en el PIB ha sido menor y somos también una de las comunidades autónomas que menos empleo ha destruido. ¿Es eso suficiente o nos debe de llevar a la tranquilidad? En absoluto. Creo que debemos de seguir haciendo un esfuerzo muy importante por preservar la salud, no con decisiones aleatorias o caprichosas, sino siempre, como hemos hecho hasta ahora, con el respaldo técnico y científico y basado únicamente en su opinión, pero debemos de también empezar a ser conscientes de la necesidad de abrir nuestra economía. Tenemos serios problemas económicos en toda España y en menor medida, pero también en Castilla y León y tenemos que ayudar a las empresas de nuestra comunidad autónoma para que no siga creciendo el desempleo y para que se pueda crear riqueza en nuestra comunidad autónoma. Y solo un detalle, para eso ha anunciado hoy el presidente un nuevo paquete de ayudas por importe de 200 millones de euros para, precisamente, intentar dinamizar aquellas empresas y aquellos sectores más afectados por la crisis económica. ¿Se termina el tiempo? Rigor y prudencia. Sí, hombre, está bien que anuncie medidas, sobre todo porque el año pasado cerraron el ejercicio. La Junta de Castilla y León, mientras todo el mundo se arruinaba, mientras las verjas bajaban, la Junta de Castilla y León cerró el ejercicio con superaves, superaves del dinero que le había mandado el gobierno de España. Yo, desde luego, creo que en la vacunación está la esperanza. Castilla y León va bien en la vacunación. Creo que las vacunas las manda el gobierno de España. Europa, que es una compra conjunta, Virginia, que no te aprendes los temas. Entre Castilla y León, luego ya está Europa. El gobierno de España ni manda, ni manda, Virginia, una estrategia europea. Que la habéis criticado vosotros. Esto es todo, uno contra todos y todos contra una. No pasa nada. Yo tengo capacidad. Señora Barcones, creo que tienes capacidad suficiente para esto. No hemos cerrado con superávit, Virginia. No hemos cerrado con superávit. Solo por acabar. Mírate los últimos datos. No hemos cerrado con superávit. Y además te digo una cosa, un superávit es más ingresos, más ingresos que gastos. De hecho, estamos terminando ya y tenemos que construir. Te digo una cosa, Virginia. ¿Sabes por qué en un momento dado tuvimos superávit? Por el plan, desde luego, de los fondos COVID que mandó el gobierno, que no son responsables. Pensaba que era Europa. Y no cuenta. Ahora ya son de España. Y sobre todo, Virginia, apréndetelo, que esto es importante. Gracias. Que el gobierno hizo una estimación sobre la evolución del PIB que no se ha cumplido. Por lo tanto, dentro de dos años vamos a tener una consolidación fiscal muy agresiva en España. Porque ustedes no saben hacer los números. Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar ya. Ya se lo dijo el Banco de España. Así que apréndase bien los temas económicos. Porque ahora entramos en un momento económico muy importante. Se suben los impuestos y se soluciona. Bueno, es hachazo fiscal uno tras otro. Para que no diga la señora Barcones que están en fría de condiciones, le voy a permitir que dé la última palabra. Porque tenemos que terminar ya. Qué vigorosa última hora, ciudadanos. Bueno, vecinos y vecinas de Castilla y León. El gobierno de España el año pasado mandó más de mil millones de euros que los señores de la Junta de Castilla y León. Mientras muchos de nuestros vecinos se arruinaban, preferieron tener superávit. La esperanza está en la vacunación. Pero tenemos que seguir teniendo cuidado. Y yo sí que pediría que solo se tomarán las medidas restrictivas que fueran estrictamente necesarias. A mí me gustaría que nos aclararan al final. En la ciencia, ¿dónde estaba la razón? Si en la señora Ayuso con todo abierto o en Castilla y León con todo cerrado. Pero yo sí que le digo, yo hay escenas que probablemente hemos intentado proteger tanto a nuestros entornos que yo hubo una escena de ayer que de verdad se me ponían los pelos de punta. Y era ver la celebración del Partido Popular. Esa cantidad de gente toda ya remolinada. Así que yo digo a todos nuestros vecinos y nuestras vecinas, las restricciones tienen que irse levantando según va avanzando la vacunación. Pero sigamos cuidándonos, cuidándonos entre todos, con las distancias, con las mascarillas. Es el minuto de oro. Como no os habéis querido contar qué va a pasar mañana en el Consejo de Gobierno, estaremos expectantes a ver qué pasa. A ver qué otras medidas restrictivas aprueba el Gobierno regional en el Consejo de Gobierno. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tono. Vamos a un poquito de humor, ¿no? Yo creo que es bueno. Vamos a rebajar la tensión. El chiste de Nieto hoy en el mundo era excepcional. Y yo la taza me la llevo. De Nieto en el mundo será de Nieto en ABC. Perdón, de Nieto en ABC. Perdón, perdón, perdón. Bueno, pues los periodistas del mesetario en review hablando de Nieto están un poco hartos de las elecciones de Madrid y se han negado en bloque a seguir llevando en su portada nada que tenga que ver con Ayuso, la libertad, la Puerta del Sol. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden. Buenas noches, José Luis, ¿qué das color a lo gris? La Consejería de Familia ha puesto en marcha un programa piloto de robots inteligentes en residencias que acompañarán, que acompañarán a nuestros ancianos, ayudándoles a levantarse, recordándoles la medicación e incluso acompañándoles en actividades de ocio. Así que la edición de mañana de Mesetario en Review regala a sus lectores unos alicates para sabotear robots, para aquellos ancianos que consideren indigno ser atendidos por máquinas. En Mesetario en Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, qué importantes son las manos humanas, a veces. Pablo Saez, de Vox, muchas gracias por estar aquí en cuestión de actividades en este debate. Le invito al siguiente. Encantado de acudir, seguro. Virginia Barcones, del Partido Socialista, Raúl de la O, del Partido Popular, David Castaño, de Ciudadanos. Gracias por todas estas aportaciones. Ha habido tensión, pero bueno. Controlada. Controlada, controlada. Lo he intentado, por lo menos. Bueno, ya ustedes ya saben que les espero mañana a las nueve y media aquí en cuestión de prioridades de Castilla y León Televisión. Descansen y disfruten. Muy bien.